en él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue padre gracias por este tema tan delicado, tan difícil y tan fácil para mejorar nuestras relaciones con cualquier persona te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén pueden tomar asiento vamos a hablar del temperamento, de su carácter, del mío de los que convivimos en una misma casa de los que nos gruñimos de los que al final hay siempre una secuela quiero que tenga en mente, ya lo vamos a ver tenga en mente tres pasos enojo, ira y destrucción tres pasos usted se enoja, está más enojado sigue la ira vocabulario ademanes amenazas y sigue la ira a través de palabras entonces que sucede las malas conversaciones corrompen la buena costumbre fíjense que estaba yo el otro día hace muchos años unos 30 años en Jerusalén y estaba en la entrada al famoso museo del rollo estaba nuevo acababan de inaugurar y estaba yo afuera no sé ni que estaba esperando cuando se comenzaron y estaba leyendo esta porción cuando se comenzaron a pelear dos personas un árabe con un judío no sé si fue por un parqueo pero yo sé que había un carro Mercedes Benz viejo en el medio del problema entonces comenzaron bla 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 en hebreo pero después se pasaron los dos a árabe es una cosa que me llamó a mi la atención yo oí que estaban hablando hebreo yo no lo entiendo ni nada pero si sé que están hablando entonces cuando están hablando árabe pues yo sé jaraplama jaraplasta jara burro jara muerde entonces y y se pasaron árabe y siguieron peleando pues ya estaban ya iracundos eso iracundos siguen peleando y viene el hombre y abre el baúl del Mercedes y saca aquella cosa para quitar la llanta así larga y le mete dos macanazos en la espalda eso los tiró a la cabeza él se le apartó el árabe al judío dos cosas aprendí esa noche esa mañana enojo ira y terror lo mismo le pasa a usted con su esposa lo mismo le pasa a usted con sus hijos por eso es que yo siempre en las recomendaciones digo póngale cuantos hinchazos o cuantas nalgadas y cumpla porque después de cinco nalgadas sin planificación le suelta diez de la buena porque se pasó a la ira y después viene la destrucción y dice la Biblia no te apresures a destruir al hijo entonces tenemos que siempre decir mira si haces tal cosa te hago tal cosa pero ya planeada la disciplina tiene que ser planeada el castigo lo mismo por eso no provoquéis a vuestros hijos a ira porque los muchachos se enojan por una tonterita lo agarra y lo agarra pues no y lo otro que aprendí es que porque se pasaron al árabe al idioma árabe porque en hebreo no hay malas palabras qué bonito el idioma del señor no tiene malas palabras usted no puede decir malas palabras y ellos se necesitaban ultrajar entonces el idioma hebreo no tiene malas palabras aprendí yo ese día y aprendí la etapa de que se comenzaron y yo andaba con aquella cosa que se corrompen las buenas costumbres hace muchos años en el liceo salvareño había un hermano marista que se llamaba nazario grande bravo pero no bravo sino que disciplinado él siempre nos decía lo que nos iba a pasar tal cosa tal cosa tal cosa y un día él quizás trabajando su propio temperamento era un cura grande nos dijo en una clase yo sé que a ustedes aquí les caen mal las personas hay algunos que les caen mal le dijo bueno fulano ponete de pie señalame quien te cae mal no que no señalame que no va a pasar nada ese señaló fulano aquel me cae mal le digo por qué no sé así de taquito de ojo no sé entonces entonces el cura nos dijo este es el ejercicio de hoy todos los que están vos con este este con este este con este pongan los pupitres uno viéndose al otro y platiquen en esta clase quince minutos y nos puso a platicar unos con los otros mira que buenos amigos lea el versículo y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue claro como siempre damos la espalda siempre lo estamos odiando pero no afrontamos el problema siempre estamos odiando y cuando estamos odiando somos odiosos el que odia es odioso el que odia es una aberración y yo sé que Dios castiga con insatisfacción con una cólera que daña a la persona insatisfecho con dinero con carro con esto está insatisfecho le molesta todo por gusto Dios lo castiga directo maltratan al servicio doméstico maltratan a los empleados maltratan a los hijos maltratan a los padres porque ellos son la mamá de Tarza y son un bagazo que no son capaces de ganarse un peso porque son miserables las mujeres bien creídas y no viven de las costillas del esposo o del amante es peor todavía y se la llevan como dicen las mujeres se las pican somos dioses los hombres lo mismo vienen hablando de que tengo que yo iba a comprar que tienen nada entonces tenemos que acercarnos a lo que nos cae mal el primer consejo que tiene que cosas hace pastor el temperamento pues malogran matrimonios y noviazgos yo he visto unos 15 matrimonios de piscicorre le llamo yo que cuando el marido llega no hay ni un mueble no hay nada y la esposa ya está en Los Ángeles yo tenía un caballero yo tenía en consejería a la señora porque era terrible él era colombiano y ella le quitaba el cheque y lo amenazaba con que lo iba a decir a migración porque ella le había conseguido trabajo con el hermano o cuñado de ella y el hombre trabajaba y le daba su cheque trabajaba y le daba su cheque pero la muchacha perdió tras pies y no se acordó que le quedaban sus vacaciones y él llegó y hay veces que ella lo pasaba dejando a la oficina que él era visitador médico y después él iba a recoger el carro a pie a la oficina de ella y ese día no llegó lo dejó en la oficina no llegó cuando volvió a la oficina y dice que no ha venido lo vimos que estaba allá afuera porque había entrado estaba vacacion y que se hizo en Colombia y en su soberbia la mujer lo fue a buscar y lo encontró lo que no sabía ahí vienen los primeros golpes en la casa de su verdadera esposa y no se le corrió porque la otra mujer que estaba ahí le dijo aquí no le vas a gritar aquí yo te zampo presa ya me contó la vida que le diste y la estafada que le pegaste pero es que él es mi marido no seas ilusa él es mi esposo aquí están los niños y regresó y vino conmigo y que hago pastor nada lloraste de gracia maje si vos sembraste que crees yo como consejero yo no puedo quitar tu siembra si vos le metes dos golpes a la mujer le dejas dos ojos morados papá te fuiste al bote pastor ayúdeme yo en quebo vos sembraste vos cosechada porque si yo te ayudo me estoy metiendo en la disciplina de Dios esto del temperamento es terrible es terrible matrimonios ya le di como veinte este caso fue un varón pero de hembras tengo más un hombre famosísimo presentador de televisión un día me vino a buscarme y dice pastor ayúdeme mi esposo se fue porque no va pues a Estados Unidos y la buscan hable ya fue y tenía anotado en un papel para cuando él llegara ya lo estaba esperando todas las cosas que él le había hecho es que no quiero que se me olvide ninguna te acordás cuando me restregaste la cara en el picaporte de la puerta te acordás cuando caí de cabeza por el lavadero tonto y el hombre le pedía perdón pero él era iracundo ya se había pasado del enojo enojo iracundo destrucción entonces había pasado del enojo noviazgos aquí hay niñas aquí en la iglesia hay niñas preciosas pero ¿y quién las aguanta usted? ay no no me toques es que hoy no ando con ganas que me toques vaya babosada pero por gusto por hacerse ¿qué querés comer? no sé bueno pero ¿tenés hambre o no? no sé cosas por puro gusto por puro gusto hace poco matrimonio ya no iba a ser matrimonio yo intervino un poquito porque se reunieron y se reunieron y se casaron ¿y qué fue lo que hizo cambiar para que mi buen amigo y pastor se casaran? que ella cambió su temperamento y hacen una magnífica pareja pero magnífica los dos profesionales jóvenes él es pastor es profesional tiene su empresa pero ¿qué hizo? y le digo ¿qué hiciste? no me dice usted nos ayudó no, no, no no te metas con paz ¿qué pasó? ella cambió ya no iba a haber nada y esa es la pregunta no te aguanto no te aguanto es destructivo eso yo no sé si es más destructivo que el celular me hablamos una mañana pero esto es atroz ¿sabe qué otra cosa que me preocupa? el temperamento nos hace perder grandes oportunidades pues chico usted es eficiente porque hay dos tipos de temperamento el temperamento del hebre estado y el temperamento que se hace el maje hay personas capaces que se hacen los majes para no trabajar y hay otros que se pasan de listos pero ¿cuántas oportunidades? están buscando a quién van a pasar porque el hombre se retiró y hay que subir a tantos para arriba y llegan a usted y dicen no este no si el otro día le aventó la llave a uno y le fregó los ojos que perdió 200 dólares de aumento ¿cuándo va a borrar esa falta? ¿cuándo va a borrar esa falta? la Biblia habla de humillarse de humillémonos que él se humilló hasta lo sumo que pase por alto la ofensa pasa esto pasa lo otro no le hacemos caso seguimos todavía reduce nuestro círculo de amigos no me venga con esa paja barata señora señorita amante concubina compañera evisa lo que quiera con que usted no se mete con nadie un momento nadie se mete con usted es distinto que yo si soy no me meto con nadie no le hago la seña comienza con M no le hago para más regañar ¿cómo que yo no me meto con nadie si nadie se mete con usted? es que yo no tengo amigos así ha sido así ha sido pedrada toda la vida y muchas veces las mamás pedradas hostigan a las hijas para que sean pedradas no le hagas caso vos no sos de esa clase vos sos peor pedrada no hay amigos no hay fiesta no hay esto no hay nada y al rato ve usted que tienen una buenita fiesta en dos casas de por medio y a usted no le invitaron ni a sus hijas pedradas tampoco o hijos pedrados no le invitaron temperamento es es lo pulido de su ser es lo que se nota lo que exterioriza su personalidad nosotros yo me fijo en en la gente la raza negra y nosotros somos unos grandes morbosos siempre nos fijamos que las chelitas chelitas andan con unos negros más prietos que los pacunes de mi pueblo pero tienen un temperamento esos negros solo riéndose solo bailando solo chistando aquí aquí trajimos un coro de negros no no todas eran señoras ancianas pero el pianista era un negro más prieto que si apagábamos las luces ya no lo veía tocaba el piano bueno nos deshizo un piano ya estaba bastante pero lo desarmó todo hablaba con ellas con un idioma con que tipo más simpático nos trajimos tres veces por el simpático del pianista que raro es que a alguien le manden el pasaje y el pisto para que vaya a Estados Unidos y a usted no si es que yo estoy equivocado estoy ocupado me está ocupado suspedrada suspedrada reduje nos hace odiosos a nuestras propias familias si sus hijos no están enfrente cuando usted entra es que ya se fueron a esconder si es la madre la encargada de decirle a ustedes lo que quieren sus hijos su nombre es Nerón espérense niños cálmense vaya al dormitorio déjenmelo a mi el periódico deja tres días porque ni compra mira grosero altanero acabado porque por ello se enoja porque no tiene nada grosero familias dicen es que este solo con los amigos se ríe si en la casa entra que es una fiera humillando hasta el chucho tres patadas para primer chucho que aparezca porque chucho le ladro hace tres años imagínate pedrada atorrante grosero primero de reyes quince treinta ahora viene otro tipo de enojo porque usted cree que solo usted se puede enojar usted cree que va a cargar la culpabilidad de ser pedrada de que no puede controlar su temperamento está bien equivocado porque con su temperamento usted también hace enojar a Dios primera de reyes quince treinta por los pecados primera de reyes quince treinta por los pecados de jorobán que jorobán había cometido con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó y enojó a Dios de Israel porque no hacemos un inventario ahorita mismo cuantos de nosotros pero usted lo sabe ahora ya y los que están viendo por televisión y en internet y lo que quiera cuantos de nosotros tenemos enojados a Dios no hace falta que levante sus manos yo solo quiero que usted lo piense está usted a cuentas no digo de pecado cuantos usted es más poderoso más creído más que Dios el culto le vale una pepil muchos están aquí porque los trajo la mujer y que vergüenza que la mujer hasta ella le puso cinco pedos de gasolina al carro para que la traiga que pena no hace enojar a Dios le enoja y dice provocaron con que provocó y enojó a Jehová Dios de Israel usted cree que usted no lo va a enojar usted cree que se va a pasear en todas las personas con su temperamento y que Dios no nos va a ajustar usted puede humillar a una pobre empleada doméstica decirle idiota bruta ni mala y Dios no la va a defender y esas mujeres a lo mejor tienen mucha más fe que nosotros son más sinceras en su pobreza con Dios que nosotros que creemos que tenemos cosas y todas las debemos porque es lo peor del creído lo que usted tiene en su cabeza es un chorro de letras firmadas pero pistón no hay pistón no hay entonces Jehová dice ahora veamos los pasos del temperamento de Dios Salmos 6 1 Salmos 6 1 búsquelo búsquelo yo me llevo sorpresas teniendo tanto tiempo de predicar y me llevo sorpresas con versículos que según yo me puedo la Biblia ¿verdad? y me llevo sorpresas dice el Salmos 6 1 Jehová fíjese bien no me reprendas en tu enojo que sigue ni me castigues en tu ira ah seguimos le voy a comprobar y espero que usted lo sepa comprobar después en su casa me refiero puede ser al revés pero voy a tomar de ejemplo las mujeres esas mujeres muy mandonas no digo malas no mandonas soberbias son bonitas se ven en un espejo son hermosas y pegan un grito porque creen que por su belleza la gente debe bajarse todo son muy hermosas y le da y le da y le da al esposo y Dios dice ok así que seguís fregando la gente te voy a pegar uno bonito te voy a dejar que veas un mensajito en el celular de tu marido y te des cuenta que hay otra mujer en su vida cachimbazo y que no usted tan bella y cuantas veces me han llegado a decir pastor si es una güya giluda si mamita linda pero no lo jode que dice la escritura hermanito en cristo que es mejor un bocado en paz que en casa espaciosa con mujer rencillosa allá en una casita de que si usted estornuda la vecina de al lado le trae el big vapor y el vive por aquí allá le gusta estar allá no lo molestan allá no lo molestan y la mujer dice pero pastor míreme si pero el que te toca se quema insoportable el temperamento no va como 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 luce que si es bonita que si es cuerito que si tiene pierna que si tiene seno eso no tiene nada que ver temperamento te pierde y dice no me reprendas ni me castigues con tu ira subió de categoría entonces que te comienza a hacer te sale todo mal te sale todo mal yo he tenido uno de los mejores no me gusta repetirlo porque muchas veces pueden que estén oyendo esto pasó hace muchísimos años una mujer que era gerente de una empresa dura dura era tan dura que le había impuesto la cuota al esposo de una vez al mes de pollito una vez al mes nada más porque ella tenía que preparar ir al trabajo era la gerente humillaba a las muchachas las cajeras esto tenía poder la respetaba en el banco porque era hábil un temperamento y un día perdió el trabajo y ella dijo con mi capacidad pues yo voy a conseguir trabajo pero cuando usted ha enojado a Dios la cosa es diferente cuando usted ha humillado a las personas tiene que pagarlas todas de regreso la salvación no se pierde pero esa las paga llegó al colmo de andar buscando en las oficinas trabajo de servidora de café ahí tiene usted después Dios creyentes después aminoró Dios están mejor no igual mejor no como estaban antes no ahí no han llegado pero si están bien y esto pasó hace cuarenta años treinta años a eso es el temperamento usted cree que no va a pagar nada usted es el macho tiene bolas ando llevando aquí seiscientos dólares y falta que me hace es que mire Dios no tiene cartera Dios no le permite que usted ande humillando personas el furor de tu enojo te lleva a la ira salmo sesenta y nueve veinticuatro salmo sesenta y nueve veinticuatro rapidito para que nos vayamos luego y ahí dice señor derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance vaya es pavolativo están pidiendo señor defendeme yo no sé si usted alguna vez ha llegado y le decirle al señor mira señor que no me humillen así yo sí y varias veces pues yo no le puedo salir bravo a alguien o hacerle daño físicamente o amenazar no no hay que dar callado señor que no me humillen hombre escucha si yo vengo voy a predicar y esta persona varón o hembra no hombre échame una mano y de repente el ser se abre el cielo y es revolcón yo tengo buena mano para los que me hacen daño muchas veces no me gusta proferir cosas porque se cumplen no me gusta pero aquí dice el salmo derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo veamos el salmo 37 8 como controlar lo más que podemos hacer para salirnos de ese espectrum que tenemos y por favor no sea tan odioso o odiosa de decir así soy yo y que lo más probable es que vas a perder hasta los dientes y que que me vas a hacer que me vas a hacer me vas a echar pues cuidado hermano fíjese que todo eso que hacemos con el temperamento no podemos ganar almas quien nos va a querer aceptar a Cristo a nosotros si nosotros somos los que como le vamos a hablar del Señor somos unos atorrantes odiosos humillantes la gente tiembla porque va a perder su trabajo y no es porque por el perder el trabajo de que van a comer sus hijos y se tienen que humillar a ese nerón desgraciado eso lo viene a gritarle a la gente humilde si señor si señor no volverá a ocurrir señor si señor si señor si señor no me digan ya no olvide que el sol también alumbra la espalda del pobre nunca se le olvide y que tiene más gracia un pobre que usted que es pobre y cree que es rico usted es un farsante usted es un farsante un farsante gran se la cree porque sus papás o sus tíos o usted tuvo pero ya no tiene nada es un acabado endeudado embargado lo único que tiene y perdón es que se lo diga con todo el deseo de la lengua lo único que tiene es el hocico para humillar personas para decirles cosas graves y el señor dice aquí mire usted salmo 37 8 controlando el temperamento dice ahí deja la ira 37 8 desecha el enojo ya vienen las tres etapas no te exites de sobremanera alguna hacerlo mal las tres etapas enojo ira y maldad plática enojo ira hiriente cuando usted diga ira hiriente ya nos estamos diciendo cosas en el matrimonio y de donde te saque yo si vos no eras nada yo te hice va pues Dios pues yo te saque de la miseria y vos que sos y ya después pasamos a ser hiriente y tu familia que es si tu nana es una de estas tu hermana es la otra y el bicho del otro es marihuana si el peito es conmigo deja la familia en paz y dice aquí deja la ira desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque después de lo hiriente vienen los golpes ya sea que tu los des o que te los den porque ya no te aguanta usted ha visto películas donde ya tienen acorralada a la pobre mujer y la están golpeando y el hombre le da y le da y logra agarrar un cuchillo y se lo zampa entero yo vi una bien bonita me gustó le estaban pegando una penqueada a una mujer y la mujer logró agarrar un buen cuchillo de la cocina y el hombre se le vino encima y ella estaba en el suelo pero le daba y al final solo le hizo chiam chiam y el hombre solo se quedó y cayó a un lado y en eso llegó la policía y le dijo el policía el detective andate no volvas hasta las dos de la tarde que salí del trabajo yo me encargo de esto y mi culpabilidad no tenés ninguna la perdonó el policía como quien dice este animal bien muerto está y eso fue no le hicieron nada él arregló todo él arregló todo ese es el problema ahora otro más salmos 78 49 si te pasas de la ira aflora tu incontrolable carácter ahí van los golpes salmos 78 49 envió sobre envió sobre 78 49 envió sobre ellos el ardor de su ira mire bien como va avanzando y así nos vamos poniendo cada día más monstruosos en casa en el trabajo con los amigos con los hijos al no controlar el temperamento envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación augusta angustia un ejército de ángeles destructores vaya un hermanito de la iglesia no last señor de 67 años 68 una 357 mano cortando la grama de su jardincito chiquito en el fondo vivía un capitán del ejército el capitán quería pasar y el hombre no le quiso quitar el carro el capitán tranquilo los dos de la iglesia del tabernáculo de acá le digo mire hombre vecino solo déjeme pasar o si quiere se lo muevo yo y se lo vuelvo a parquear que no que no sacó la 357 y la mató 67 años le dieron 35 ¿sabe que dijo es que uno es tonto no se pone a controlar su temperamento un busero había atravesado un bus y no tenía toda la esquina del cine colonial del casino colonial toda trabada no pasaba nadie a las 8 de la mañana cuando todo el mundo bajaron sus hijos trabado y un ingeniero formal 34 35 años con su muchachito lindo ahí en el pick up se enojó tanto agarró la pistola y a la lata que da con el asiento del motorista le disparó pa pa atravesó la lata y mató al motorista los que se matan los que se matan por un parqueo temperamento por eso dice la biblia solo el poder de dios puede cambiar tu ser tiene que hacerlo hermano cuantas nosotros no tenemos bendición dios es demasiado alcahueto para tolerarnos nuestro temperamento nuestro carácter las humillaciones a las personas tratarlos mal a personas que sabemos que de ellos comemos que sin ellos no somos nada todavía la llevan de la gran cosa esto el otro exigen la buena relación entre dos personas se nivela a través del mutuo del mutuo agrado no tolera una fuerza más alta que la otra queremos tener una buena relación es decir de mutuo acuerdo de mutuo agrado de mutuo agrado estaba yo en mi oficina y llega la esposa Junior a hablar con el pastor Olivares el pastor de Nueva York y le llevo un presente para su esposa me le lleve esto a su esposa y él se va mañana ah muchas gracias le voy muy fina lo primero que se me vino a la mente que él le habrá traído Olivares a la esposa Junior para que ella salga con un regalo para que le lleve también a su esposa probablemente Olivares le dijo aquí le manda mi señora a mi me trajo dos perfumes pero yo no le he dado nada porque yo ni se los pedí pero esa es esa es la manera es decir mira va a decir si puede tengo otro compromiso regresate a tal lugar a las ocho en punto y cenámosle vaya ahí te espero o sea agrado pero no imposición salmos 78 38 y aterrizamos y esta es la clave por favor la clave si usted perdona al agresor se acabó el enojo si usted perdona al agresor se acabó el enojo si usted perdona al agresor se acabó el enojo mire el salmo pero el misericordioso pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo ¿por qué no lo hacía? porque los perdonaba ¿por qué no nos destruye Dios a nosotros? porque nos perdonó y Jesús selló ese perdón en la cruz de Calvario perdónalo Señor no saben lo que hacen entonces todos fuimos reconciliados en Cristo Jesús denle un buen aplauso Padre que estás en los cielos gracias te damos por este momento bendice Señor a los amigos que están acá sin Jesús que nunca te han recibido te suplico mi Cristo que toques esos corazones para que en este momento te puedan recibir póngase de pie venga Jesús Dios le está llamando póngase de pie venga Jesús cante conmigo ese corito solo el poder de Dios número 453 número 453 453 solo el poder de Dios puede cambiar tu ser más prueba yo te doy y Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz pidiéndole al Señor nueva criatura nueva criatura nueva 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 Padre bendito Padre bendito Padre bendito que estás en los cielos gracias por este momento gracias por esta hora bendice Señor a los que han recibido a Cristo y aquellos que no lo han querido hacer darles otra oportunidad te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén un buen aplauso al Señor que Dios nos bendiga a todos recuerde que tenemos bautismos para que se prepare para la Santa Cena y luego también en la administración de fe una oración que puede cambiar el destino de su vida el culto de familias en victoria será aquí mañana aquí no hemos hecho ningún cambio el culto de familias en victoria será aquí en el santuario el predicador ha terminado su mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera Señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy un pecado soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador Amén ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios le invitamos a que se congregue con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final setenta y tres avenida sur número cuatrocientos uno colonia escalón para consejería marca veinticinco cero uno diecisiete setenta y siete tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias.